La situación empeora en Gaza. No hay vuelos de Estados Unidos a Israel en este momento. Ahora los blancos de los bombardeos son las mezquitas, los hospitales y hasta un estadio. En este momento de nada sirven los llamados de paz de los secretarios de Naciones Unidas y Estado. Esta madrugada la situación no fue distinta en la franja de Gaza. Así lo demuestra la cifra de víctimas que ha dejado el intercambio de misiles y metralla en estas dos semanas. En Palestina hay más de 600 muertos. 75% de ellos son civiles. Dos de cada diez víctimas son niños. En Israel las bajas son considerablemente menores, pero ya duplican las 14 que tuvo en el 2008, cuando también se enfrentó a Hamas en ese mismo territorio. Además, confirmaron que uno de sus soldados está en manos enemigas. Lo que estamos viendo con Hamas es otra instancia de extremismo islámico, no hay ninguna reivindicación. Hamas es como Isil, como Al-Qaeda, como Hezbollah, como Boko Haram. Y hay muchos otros, como este grupo islámico, que atacan la modernidad, que rechazan la pluralidad, el respeto a los derechos humanos, que usan a sus propios pueblos como escudos humanos. Hoy un misil disparado por Hamas estuvo a un par de millas de alcanzar el aeropuerto de la capital Tel Aviv. Por eso, todas las aerolíneas estadounidenses y buena parte de las europeas cancelaron sus vuelos hacia y desde ese territorio. El bombardeo israelí tuvo más de sus ya frecuentes equivocaciones. Sus cohetes impactaron una escuela de las Naciones Unidas, las instalaciones de la agencia de noticias AP y la televisora Kateri Al Yazeera. Todo mientras el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el secretario de Estado, John Kerry, intentaron nuevamente mediar el conflicto en diferentes flancos. Azteca Noticias. Azteca Noticias.